Música Hola amores, que tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio del reto fitness Bueno, si recordáis nos dejamos aquí a A Guillermo y a Samer Que se quedaron después de hacer aquí Ñequiñequi en el armario Y estaban atendiendo a los pequeñines Aquí al final, pues Eloy parece que se ha dormido Exactamente Y Martí pues sigue aquí despierto Que no hay manera de dormir al niño Pero Guillermo empieza a trabajar en cuatro horas O sea que Guillermo, tú vete corriendo a hacer un pipí Que te estás aquí meando vivo Y vete a dormir, pero a la de ya Corre, corre Y tú Samer, pues espérate un poquito Y a ver qué tal Sí, sí, mira, mira, Guillermo se está meando Corre, corre, Guillermo, corre, que te meas Vale, Samer estaba dándole el pecho al pequeño A ver si así se duerme Igual tenía un poquito de hambre Así que, a ver A ver qué tal va Venga, te duermes ya o no te duermes, hijo Venga, mécelo, a ver si se duerme Venga, tú también te vas a hacer un pipí Y, bueno, tú estás bastante bien de energía Pero bueno, no está por demás También irte a dormir un poquito Aprovecha a ver si los niños se duermen Que Martí no se duerme, ¿no? A ver ¿Qué te pasa a ti, pequeñajo? Que no te duermes, ¿eh? Míralo, qué bonito es Cómo se ríe Hola, se durmió Le he pillado justo cuando giraba la carita Vale Silencio Tenemos a los dos durmiendo No me lo puedo creer Increíble Y, bueno Y acompañaremos a Guillermo, lógicamente Vamos con él A ver si subimos de una vez Que nos asciendan, ¿no? Porque Hay que subir peldaño a peldaño Hasta llegar a Superintendente Entonces, a partir de ahí Ya la serie Pues dará su fin Pero De momento Tenemos que conseguir El reto fitness Lo tenemos Lo que nos falta Que llegue al máximo De su carrera Vale Pues estamos aquí Con Guillermo Mira lo que Es que está guapo, ¿eh? Con el traje este Con el uniforme Le sienta de maravilla Y está pensando En comerse una Una magdalena ¿De dónde saca Las magdalenas este hombre? No tenemos magdalenas Hoy Ah, claro Esto es de No, esto ¿De dónde he salido? A ver, hijo Llevas No será esta magdalena La que te quieres comer Que está en mal estado Ni se te ocurra Ya te comerás Un tentempié allí Hombre, no te preocupes Que se te Vas a comerte eso Vas a estar aquí Malo todo el día Anda Anda, hijo mío Que tienes tela Bueno, vamos a ver Lo que tenemos que hacer Obtener huellas Dactilares En el puesto de fichaje Analizar pruebas Y contrastar referencias De la base de datos Policial Vale Bueno Vamos primero Espera Vamos primero A desayunar Porque no te ha dado Tiempo en casa Venga Cómprate un tentempié Y te compras Un 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 vegetal Va Sí, ya lo sé Estás muerto de hambre No te preocupes Pero ¿Dónde vas a Ah Vas a lavar la magdalena Vale Yo me pensaba Que iba a tirarla Y vale Resulta que la lava En el fregadero Digo Se ha sacado otra magdalena ¿Qué pasa, hijo? Que no puedes comprarte El sándwich Ay, es verdad Estabas enfermo Estabas enfermo, ¿verdad? Bueno, no Simplemente tienes hambre No A ver Lo de la enfermedad Seguro que era Que tenía resaca Del otro día Ah, vale Es que se te ha dado El adelantado Bueno, pues es igual, hijo Venga Venga Que tenemos que ir rápido Que si no Venga ¿Cómo que te vas a casa? Ah, no Volver al solar activo Pero ¿Dónde estás, hijo? Eh Guillermo ¿Pero se puede saber Qué es lo que te pasa? Vente aquí Porras Y que nada Que no nos dejan comer Esta gente A ver Compra un tentempié Por favor Un vegetal Ahora sí A ver si nadie más Se nos cuela Ahora Por fin Venga Come, hijo Come No tienes mes aquí ¿Dónde vas a comer? Curar enfermedad Con medicina Pues yo no veo Que estés malo Nada Que se va a comer Aquí con el súper ¿Qué vamos a hacerle? Ah, no Tampoco Hijo mío ¿Qué pasa? Que te han puesto El traje nuevo Y te han puesto Una chincheta en el culo Madre mía ¿A que se va A la sala de interrogatorios? Pues no ¿Dónde va a comer? Le ha entrado el mal De Summer Tiene el baile sambito No se puede estar quieto En un momento Venga Venga Come rapidito Que si nos está haciendo El tiempo hoy No estamos haciendo nada ¿Eh? Que llevas aquí dos horas Para no hacer nada Venga Hoy tienes el día Gandul ¿Eh? Charlar con Con Hoy Que mal veo Con Pranav Y charlar con Cristina No, no Si hoy tiene un día Hola Mucho gusto Pranav Este debe ser ruso ¿No? Mongol No sé No, si no acabará ¿No? Guillermo Por favor Está pasando el rato Y no estamos haciendo Absolutamente nada Venga va Venga Vamos a obtener huellas Va Porque es que no puede ser Ah mira Contrastar referencias Vale Pues venga Para la foto Chico Deja ya de comer Que se nos acaba el tiempo Ya Ala Y le ha dado el plato a Aquí a la moza Donde le ha puesto el plato Igual lo he guardado en un cajón Vale Samer empieza a trabajar Pues hija Es lo que hay Hoy está todo el mundo Venga Analizar pruebas También Obtener huellas dactilares Venga va Eh Yo que sé Ah Pfff Venga marico Que es la primera Va Pero ahora está navegando Uy 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 ¿Cómo ¿Cómo tiene el día Hoy este hombre? Eso de pasarse La noche en vela Con Con las criaturas Es que vamos Venga Venga muchacho Vale Samer se va a trabajar Los nenes a la guardería Es lo que hay ¿Veis? A la guardería Están en buenas manos Perfecto Ahora que se habían quedado Dormiditos Vale Venga Encerramos en celda Va He dicho Encerrar en celda Si iba a charlar con marico Pero es que claro Tenemos que encerrarte Hija Eh Tenemos que consultar Otra vez la base de datos Va Venga Consultar base de datos Añadir pistas Analizar pruebas Venga Muestra de prueba Va Venga Guillermo Ya charlarás con marico Otro momento Porque es que ahora No hay tiempo A ver ¿Cómo vamos el rendimiento? Bueno Lo tenemos normal Tampoco Tenemos que resolver Dos casos Vale Venga Muchacho Lo estamos haciendo Sí Vale Vale Porque es que hoy Me tiene el día Rebotón Rebotón Lo habéis visto ¿No? Yo le digo por aquí Y él se va por allá Le digo Haz esto Y él hace lo que le sale De las narices No sé Hoy no sé Qué le pasa a Guillermo Normalmente Siempre me hace caso Pero Bueno y después Tenemos que salir A patrullar Vale Pero tenemos que resolver Caso Vale Y analizar las pruebas Tú añade Las pistas Nos quedan dos horas Solo Al menos vamos a cumplir Aquí ¿No? Vale Pista descubierta Ha descubierto que la persona Sospechosa lleva Pantalones de vestir Ya estamos Vale Se han bugueado ¿Estás haciendo lo que te he dicho? No Venga Analiza pruebas Por favor Muestra de prueba Gracias Nada de jugar Vale Tenemos Suficientes pistas Para expedir Un aviso de búsqueda Pues En cuanto analice Las pruebas Expedimos el aviso de búsqueda Y nos vamos Venga Expedir aviso de búsqueda Y en cuanto Expidamos el aviso de búsqueda Ya sabéis que Esto se corta Y nos vamos corriendo para allá Ah, pero esto no es lo que tenemos que hacer Entonces, ¿qué hacemos? No sé si Bueno, sí Porque entonces Si pillamos al sospechoso Resolveríamos dos casos Y nos subiría mucho el rendimiento Me imagino que será por ahí la cosa Pero no nos dará tiempo Pues mira, chico No expidas el aviso de búsqueda Es igual Vamos a ver Añadir pistas Va Porque es que no nos da tiempo No, no, no No expidas el aviso de búsqueda Que lo hace Venga, añade pistas Porque es que no nos da tiempo Ya lo haremos en el próximo episodio Y miraremos a ver si encontramos Vale, ha descubierto Es adolescente Vale, ya tenemos más pistas Bien, bien Ahora sí Ahora sí que tenemos que expedir El aviso de búsqueda Pero se nos acaba La jornada laboral A ver ¿Podemos quedarnos hasta tarde? Venga, sí Va, ahora sí Vamos a intentarlo, eh A ver qué pasa Bueno, pues nada A ver ¿Alguien ha visto la zona? ¿Una persona sospechosa? Blale Perfecto Todo esto lo de siempre No, no te me vayas a jugar a los Al ajedrez Vamos a ver ¿Qué tenemos de persona sospechosa? Es solitaria Lleva chaqueta o cazadora Mujer Peli roja Pantalones de vestir Y adolescente Es solitaria Chaqueta o cazadora Mujer Peli roja Vale, vale, vale Vamos a ver Creo que la tengo No puede ser tan fácil, ¿verdad? Eh, venga Pregúntale por el sospechoso Antes de que se nos vaya Mira, es ella Es ella, fijo Fijo Preguntas por el sospechoso Bueno, este es para disimular, ¿no? La pregunta primera A ver qué nos A ver qué nos La ha señalado directamente Acabo de ver a alguien así por ahí Eh ¿Y tú qué has dicho, hija? No, no he visto a nadie así Ay Ay Ahora para que no sea, ¿eh? A la primera Bueno, bueno, bueno No me puedo creer que haya sido tan fácil De verdad Eh ¿Y dónde está la persona sospechosa? Ah, la tenemos allí Vale Es increíble Que haya sido tan, tan fácil Venga, hija Vamos a interrogarte Y luego ya hablaremos con el súper Venga En mi vida he tenido un caso Que me lo hayan puesto tan, tan sencillo Es increíble, ¿eh? ¿O será que va teniendo más maña? No, no Eh Para des... Bueno, sí Puede ser que tenga más maña Para encontrar pistas suficientes, ¿eh? Y analizarlas Porque la verdad es que creo que teníamos esta vez muchas más pistas que otras Pero no, de todas formas nos lo han puesto ahí Es que nos lo han puesto clavada Venga Venga, vamos a la sala de interrogatorio, hija Va, va No llores No llores, hija A ver Tienes que ser Eh, consecuente con tus actos Venga, Guillermo Que se nos acaba el tiempo No podemos quedarnos más rato ¡Guillermo! Venga Eh... Con vuestro permiso Vamos a hacerle una fotito Porque no siempre pillamos aquí Vale Venga A ver Si nos acordamos Eh... Vamos a hacer de polibuenos Sí, sí Vamos a ver Eh... Vamos a preguntar por el delito No, primero fingiremos comprobar el teléfono Ay, que se nos acaba el tiempo ¿Cuánto nos queda? Una hora Vale Venga, interroga Eh... Pedir información educadamente Yo creo A ver Yo creo que... Que es un adolescente Tampoco No es cuestión de pasarse Habla de la víctima Y luego Le ofreces una chocolatina Parece calmada ¡Uh! Eh... Muéstrale la huella dactilar Muéstrale la declaración del testigo Ya empieza a estar aquí Se nos acaba el tiempo Y mostrar imágenes del delito Mira, todo eso es lo que hemos encontrado En contra tuya Empiezas a estar nerviosilla, eh ¿Lo ves? Sí, todo eso es lo que hemos encontrado Y todo apunta a ti Así que, hija Yo de ti Eh... ¿Qué más? Y márcate un farol Va A ver Vamos a parar un momentito el tiempo Porque no estoy yo ahora Segura de lo que voy a hacer Venga Háblale de pacto de admisión de culpabilidad Así sí Si confiesas Parece culpable Vale Venga Mmm... Opté en confesión ¡Ah, ja, ja! Eh... No, no hace falta Así que... Eh... Venga Que sí, que sí ¡Me cachis la mar! No nos ha dado tiempo a encerrarla Bueno, esperemos que la próxima esté ahí, ¿no? Pero bueno Mmm... Yo creo que lo hemos conseguido Nos vamos ahora mismo para casa Hasta ahora Perfecto Hemos traído 913 Muy bien Perfecto Hijo mío A ver, a ver Cómo vamos Vale Eh... Un momento Hemos resuelto un caso O es que Teníamos que haberla Obtenido la confesión ¡Jolines! Bueno, supongo que nos Nos seguirá el próximo turno, ¿no? ¡Ay madre! Pues nada Venga Eh... A ver Que me parece que tienes al peque Llorando aquí Pero bueno No estaban en la guardería Venga Corre, corre, corre Cambio el pañal sucio Va Luego ya irás a... Ya está, ya está, ya está Corazón, ya está ¡Qué dura es la vida, Guillermo! Venga Y... Los últimos días han sido Una auténtica locura Habíamos pensado ir al parque A relajarme ¿Quieres acompañarme? Ay, Travis No puedo llevarme a los niños Mmm... No puedo Me sabe mal Pero acabo de venir de trabajar Los nenes están aquí A ver Y tú Eh... Corre Hazle gorgoritos Va No, déjate de comer Que de momento no tienes hambre Que yo vea Si tienes hambre Tienes de todo, hijo Pues venga Usas Te duchas Tienes que comer también Venga Continuar esto mismo Que se ha quedado ahí Y bueno Mientras Summer llega No llega Y todo eso Que no sé cómo va ella Tenemos que alcanzar Vale Tenemos que alcanzar El nivel 4 De la habilidad Coctelería Perfecto Pues vamos a dejar El capítulo Por aquí Porque ahora Tampoco podemos Hacer gran cosa Así que Yo miraré De avanzarlo esto Un poquito Para que sea ya El día siguiente Si me deja O hacemos que Llegue Summer Vamos a ver No No, es igual Esto ya lo haré Si acaso fuera de cámara Porque también Más que nada Es rutinario O sea que no tiene Tampoco mucho Mucho que deberlo ¿No? Así que Si os ha gustado El capítulo Ya sabéis Manita arriba Que ayuda muchísimo Esperemos que en el próximo Podamos terminar De encerrar a la chica esa No creo que nos dejen La misión esa a media Digo yo Porque ha sido una lástima Si pudiera alargar Un poquito más el turno Pues mucho mejor Pero bueno Pues bueno Como os iba diciendo No os olvidéis De darme el like Bien gordote Suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Para estar al tanto de todo Compartid con todos Los que podáis Para poder llegar a más gente Y nos vemos en un próximo vídeo Un besito muy grande Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!